Todo aquello que me diste y me darás por tanta felicidad Te di mi juventud, no me arrepiento Me alegro no haber vivido este mundo de maldad Qué pena que tantos jóvenes vivan engañados Hoy con este canto quiero decirles algo Cristo es el camino, Jesús es la respuesta No te resistas más, que Él te está llamando Abre tu corazón Que mira que Cristo viene ya, pero que mira no te vayas a quedar Oye mi canto Que mira que Cristo viene ya, pero que mira no te vayas a quedar Oye mi canto Jesucristo dio su cuerpo en una cruz Derramó su sangre santa por ti y por mí Su muerte fue la llave que abrió el cielo Por eso hoy yo traigo este mensaje para ti Cristo es el camino, Jesús es el camino, Jesús es la respuesta No te resistas más, que Él te está llamando Abre tu corazón, Jesús es el camino, Jesús es el camino, Jesús es el camino, Jesús es la respuesta Música ¡Gracias!